Yo sé que hice muchas cosas mal, pero esta vez no. Esta vez quiero hacer las cosas bien. Y estoy tratando de mantener un sano equilibrio para que... para que todo esto no se derrumbe, ¿me entiendes, Trini? Por favor. Te pido silencio. Y te lo pido como... como tu hija. Y te lo pido como tu hija. Hola. Habla Marzoa. Necesito verla, señora. ¿Qué pasa con papá? ¿Qué quiere? ¿Un cajón de whisky ahora? No, señora. Es algo muy importante. De lo que usted tiene que estar advertida. La espero en mi despacho. Está bien, Marzoa. Está bien. Inspector, está Zaya. Y necesita hablar con usted. Hágalo pasar, Medina. Y así pasó todo. Mi hermana me obligó a concretar esta venganza. ¿Y vos no pudiste decirle que no? No. No, y me estoy arrepintiendo de todo. Yo... No sé qué decirte. Lo que hicieron es un delito. Ya lo sé. Ya lo sé. Estoy esperando a que me vengan a buscar en cualquier momento. Un precio un poco alto, ¿no? Sí. Y lo que más me duele es haber herido a Miranda de esta manera. Mira, yo no te quiero lastimar, Lorena, pero... Estoy enamorado de Miranda. Miranda está esperando a un hijo mío. Yo no tengo nada que hacer. Para mí sí gustó que las cosas fueran diferentes entre nosotros. Don Ramiro, me traicionaste y también a esa mujer que decís amar locamente. Eso es una porquería. Para, para, Lorena. Sí, sí, sí. Ah, sos vos. ¿Dónde estás? Decime qué estás planeando. Quedate tranquilo. Parece que lo tuyo surtió efecto. Están por dejar libre a Gerardo Flores. ¿Estás conforme? Pará, pará, pará. No hagas ninguna barbaridad, ¿me oíste? La barbaridad la cometiste vos pagando la fianza de ese viejo cretino. No importa, Ramiro. Lo único que hiciste fue acortar los tiempos. Yo no voy a permitir que Gerardo Flores salga libre. No es justo que goce de su libertad. Y menos con el dinero que era mío. Hablemos. Hablemos. Esa plata... Sí, la podés recuperar, escuchá. Hola. Hola, hola. Ya está todo casi listo, inspector. Yo sé de quién es la criatura que van a entregarme. Solo me falta el dinero para poderle pagar a Pesci y así poderlo desenmascarar a ese delincuente. Espero que lo que me está diciendo sea todo, ¿verdad? Por supuesto. No estoy haciendo otra cosa que colaborar con la justicia. Bueno, yo tengo que conseguir los billetes, tomar nota de la numeración. Eso me va a llevar un tiempo. Le prometo que va a ser breve. Bueno, que sea lo antes posible. Porque la mujer a la que le van a robar el bebé está a punto de dar a luz. Bueno, necesito al menos hasta mañana. Antes es imposible. Bueno, usted me avisa. Cualquier cosa la llamo a su celular. Quédese tranquila. En cuanto al marido que tengo que presentarle a Pesci... A eso ya lo tenemos previsto. Mi ayudante Medina va a ocupar ese lugar. Permiso, inspector. Está la señora Leticia Flores de Aguilar. Ah, háganla pasar. Señora. Sea rápido y expeditivo. No tengo mucho tiempo, Marzo. María Brimer. Soy yo, Diego. Ay, Dieguito, mi amor. ¿No sabés cuánto te extrañé? Tengo muchas cosas que contarte. Vení, séntate. Ya Gonzalo me contó todo. Tengo que seguir fingiendo que estás muerta. Me duele mucho ponerte en ese lugar. Pero no importa, si yo sé que es mentira. ¿Sabés una cosa? Estuve pensando mucho en vos. Tanto, tanto, tanto que te preparé una torta de coco. Mi preferida. ¿Te gusta? ¿En serio? No sabía. Te la voy a traer. ¿Querés leche chocolatada también? Dale. Tengo un hambre de locos. Ey. Te quiero mucho. Yo también. Yo me voy a poner muy contenta cuando me enteré de que mi padre está en libertad. Pero más contenta me voy a poner cuando los atrapen a los Arizmendi. Estamos en eso, señora. Bien. Pensar que esos delincuentes estuvieron en mi casa. En mi fiesta, Marzoa, ¿se da cuenta? No quiero piedad. Yo ya solicité la orden de allanamiento y detención al juez de turno. La estoy esperando. Los vamos a detenar. Me parece muy bien. Y gracias. Debe ser la primera vez que me llama para darme buenas noticias. Señora, ¿el doctor Roberto Pesci sigue siendo el médico de la familia? Sí. ¿A qué viene esa pregunta? Nada. Nada, señora. Que siga bien. Gracias. María, soy yo, Sasha. Hola, Sasha. Hola, Diego. Hola. ¿Y? Está todo arreglado. Por suerte, contamos con los servicios de Marzoa. Mañana tenemos el dinero marcado. Pero te quería contar algo. Cuando salí del despacho de Marzoa, me crucé con Leticia. ¿Vos me dijiste que esa mujer tuvo un hijo con Gonzalo? Sí, claro. Tuvieron un hijo hermoso al que yo cuidé durante mucho tiempo. ¿A qué viene eso? Yo te puedo asegurar que esa mujer nunca estuvo embarazada. Estoy segura. Una vez más, a ver si nos ponemos de acuerdo. No, 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 ya está. Este lugar, este lugar me muero. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué es? ¿Tailandia? ¿Tailandia? Sí. Sí. Pero Tailandia queda muy lejos. Yo no voy a bancar 25 horas de vuelo para llegar a Tailandia, perdóname. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo quiero otra cosa. Bueno, entonces, mirá. ¿Qué? España. Muero, muero por estar con vos en una playa tipo Marbella. No, 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 mi amor, no, no. ¿Por qué no? No, no, lo tomes a mal. Pero, ¿sabés? Yo me muero, yo muero de ganas por conocer Nueva York. Me muero. Ay, sí. Sí, yo también. ¿O no? Pero podemos ir, no sé, de vuelta. Pero a mí me gustaría que estemos los dos solos en una playa así como Marbella, paradisíaca. Lo único que, no sé, pienso que en esos lugares las mujeres, no sé, hacen toples y esas cosas. Y yo, la verdad, que me tenía muchísima vergüenza. ¿Pero vos? No, ni locas. ¿Por qué? Porque no, pues ya a la hora que me pongo a pensar, me parece que me encantaría. ¿Sí? Haciendo toples, yo, arena, sol, playa, daikiri. Ay, espectacular. Igual. Hola, vine a hablar con mi hermano. Sí, ahí está. Acá estoy. ¿Vos sabías que posiblemente Miranda fue la que robó la plata de la empresa de papá? No, no, no puede ser. Si yo misma la vi embarazada. Mirá, eso es lo que me transmitió el aura de Leticia. Mira, son cosas muy fáciles de percibir por mí. Pero incluso dio a luz la misma noche que yo. ¿Le puedo pedir algo a Dieguito? Sí, claro. Así nos vamos a sacar la duda rápidamente. Dieguito, Sasha quiere pedirte un favor. ¿Vos tenés acceso al bebé en la Casa de los Flores? ¿Acceso? Si duermo en el mismo cuarto que él. Bueno, bárbaro. Entonces te voy a pedir que me traigas alguna prenda del bebé, algo que haya estado en contacto con su piel. ¿Puede ser? Sí, pero ¿para qué es? Dieguito, no hagas preguntas. Si podés bien. Y si no, no importa. ¿Pero cómo no lo voy a poder robar a algún bebé, María? No es robar. Es pedir prestado. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te atreves a acusar a Miranda de esa manera? No, no, no. Yo no la estoy acusando. Yo dije posiblemente. Tu nena sale con un Arismendi. No sé si sabías. Bueno, esa gente le robó la plata a papá. Si no me mires así, que no me crees, me lo acaba de confirmar Marzoa. ¿Ramiro es un Arismendi? Sí. Es el hijo del ex socio de papá. Pero Miranda no pudo saber eso. ¿Eh? O pudo saber todo y ser su cómplice. Por favor, sacate esa idea enferma de la cabeza. Miranda sería incapaz de traicionar a su abuelo con todo lo que lo quiere. ¿Y si heredó esa maldita costumbre que tenés vos de no hacer nada y vivir de arriba? Por ejemplo. Mirá, te pido por favor que te vas allá mismo de esta casa. Sí, sí, me voy a ir. Pero antes te tengo que dar un consejo, hermanita. Porque vos tenés que tener mucho cuidado con las relaciones de tu hija. Más adelante podés tener más conflictos o sorpresas. Chao. Adiós Agustín.